Señores, Fanti, muy buenos días. Buenos días, señoría. Mi nombre es Gloria Barros Reyes. Estamos desde la Plaza City Hall en Nueva York. Aquí voy a entrevistar al señor Fanti. ¿Mucho manchón? Ya. Para Radio y TV Lasco. ¿Cómo? Nos encontramos con un empresario de mucha importancia, de mucho crédito en este país, en esta gran ciudad. Un líder de la comunidad que ha ayudado a desarrollar proyectos empresariales. Una pregunta, señor Fanti. ¿Qué es usted que nos puede decir lo que va a pasar en este momento, en esta ciudad? ¿Por cuál es la razón de esta invitación? Ante todo, señora Gloria, muchas gracias por su gesto, por su presión hacia esta zona. De la misma forma, yo también expreso a usted, señora Gloria. La felicito con su radio, con su programa de televisión. Usted es una mujer exitosa. Y le deseo mucho éxito y mucha felicidad. Gracias, Fanti. Sí, respecto a la pregunta. Sí, efectivamente, un día, a las dos de la mañana, se va a llevar a cabo la conferencia 30 que está realizando la coalición de la Cámara de Comercio del Estado de Nueva York. Esta cámara está presidida por el señor Fran García, el mismo que ha tratado de ejecutar una demanda conjuntamente con las 26 cámaras de la coalición de la Cámara de Comercio y el porto de la Cámara de Comercio. Esta conferencia de prensa se trata, es con relación de obtener, digamos, un beneficio para los hispanos empresarios. Este beneficio quiere decir que nos dan un 20, de acuerdo a la ley, ¿no? Hay una ley que ha salido de la ciudad, que esa ley nos favorece a nosotros un 20% de tener la oportunidad de coger contratos de la ciudad para los empresarios y los pequeños y medianos de prensa, ¿no? Entonces, esa es la idea de esta conferencia de prensa, donde se habla de ese tiempo y la oportunidad que tenemos que tener nosotros para poder trabajar con la ciudad. Ese es el sentido. Interesante. ¿Y cuál es la persona clave para que haya hecho realidad este proyecto? Bueno, en realidad esto tiene que tomar conciencia y paso el señor alcalde de Blasio, que es el jefe, que es el alcalde de la ciudad de Nueva York. Él tiene que hacer una investigación, él tiene que hacer un estudio sobre ese departamento que se carga de certificaciones, que dé a prioridad a los hispanos y que trate de fiscalizar a los trabajadores que trabajen en la ciudad para que dé la facultad y brindar, digamos, no la ayuda porque es una ley, ¿no? Es una obligación, sino el trabajo a los empresarios hispanos. Muy interesante esta información, señor alcalde. Bueno, en este momento nos estamos dirigiendo a la reunión y les contaremos hoy en día. Gloria Reyes-Barros para Radio Civilidad.com, desde Radio City Hall, la capital del mundo a Nueva York. Muchas gracias, señora alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.